Hola gente, ¿cómo están? Bueno, les mando un saludo grande, les agradezco por el cariño de estos años. Bueno, como ya saben, renové con el club hasta diciembre del 2026, así que vamos a estar juntos mucho tiempo más. Y sé que vamos a estar unidos en esto, en la búsqueda de nuevos triunfos, objetivos y títulos. Un beso grande a todos y gracias. La primera pregunta, yo soy Lincenteno de Gol TV, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo está, presidente, entrenador? Hoy hay muchos medios. Buenos días para todos. La pregunta es para Javier Burray, preguntarle qué ha significado Barcelona para él durante este tiempo y también cuáles son los objetivos que se ha trazado durante estos tres próximos años, que bueno, que ha vestido la camiseta del Barcelona de gran manera. Saludos. Bueno, buen día. Me cambió la vida en todo sentido y en lo deportivo ni hablar. Es un club, como lo digo siempre, que te lleva y te obliga a mejorar siempre, que no te deja estancarte, no te deja conformarte. Te obliga a competir por campeonato, te obliga a competir en copas internacionales y la gente te exige eso también. Y uno después se acostumbra a eso y está bueno, lo hace crecer. Y después, objetivos los de siempre, los de siempre, las mismas expectativas de cada comienzo de año. Tenemos la obligación este año de conseguir un título, de darle la negría a nuestra gente, a nosotros mismos también. Y bueno, se vienen tres competencias lindas para tener revancha. Siguiente pregunta, Carolina Dávila, Stalplaz. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días para todos. Javier, hablando un poquito del juego, ¿qué tan importante es para ti que la línea defensiva o los defensores para esta temporada en Barcelona se hayan mantenido a los de la temporada anterior, que fue justamente la defensiva menos abatida que se vio en la temporada anterior? Y ahora, obviamente, teniendo esos mismos nombres, ¿cómo va a ser esa competencia para ti también? Bueno, sí, sumado que se reincorporó Mario, se sumó Porto, Jordan por el lateral derecho también, volvió Josué de Estados Unidos y después los otros chicos que dijiste vos se mantuvieron. Ya nos conocemos después de jugar todo el 2022 con Luca, con Paco, con Pedro ya desde el 2020, con Mario 2020, entre ellos más tiempo aún. Y siempre para el arqueo es importante conocer a los jugadores que tiene cerca, generar esa química, esa relación de estar cerca en la cancha y bueno, siempre es importante. Así que hemos tenido una preparación, una pretemporada por ahí un poco más larga de lo habitual. Creo que 50 días se van a cumplir hoy o mañana, así que creo que hemos hecho un gran trabajo junto al cuerpo técnico en Estados Unidos, acá, en todo lo que fue esta preparación con varios amistosos. Así que, bueno, los preparamos de la mejor manera para lo que viene. Gracias.